amigos como están bienvenidos al canal aquí poniéndome al corriente con ustedes ya ya les voy a enseñar avances ahora sí aunque todavía tenemos cosas aquí que el domingo como les había contado ya se lo van a llevar todo ya no tenemos coche amigos como ven ahora sí ya vendimos el coche y hay que esperar a que venga mi cuñada a ayudarnos para llevar las últimas cosas pero ya tenemos todo en cajas a lo que se va a ir ya está en cajas todo lo que ven por ahí deambulando son cosillas que hay que regalar bueno esto la verdad que estamos usando no pero si amigos ya estamos bien avanzados ya nos queda nada para irnos y no saben qué emoción sobre todo porque la emoción está al 100 ya que ha estado en londres lloviendo y como que los niños ya saben dicen playa playa y eso es los tiene bien entusiasmados y yo creo que a mí también como que me hace ya falta un poquito de verano aunque yo diga que no estos días le decía a lorenzo que hay que aprovecharlos porque vamos a estar aquí refrescándonos con este clima ya saben así de 18 20 grados porque ya les dije cuando lleguemos allá ya estaremos quejándonos sobre todo imagínense los primeros días que tengo que desempacar que tenemos que estar pues haciendo cosas de de acomodarnos y eso y pues no va a ser tan divertido verdad al principio todo va a hacer sufrirle y con el calor no está tan padre a ver qué tal yo creo que tendremos que comprar un aire acondicionado ya vamos a ir viendo ahí a ver qué encontramos o no sabemos si hay ahí como tipo ventiladores o no sabemos nada pero bueno ya llegando ahí solucionaremos además de que tenemos que hacer cuarentena cinco días nada más pero esos cinco días en que a lo mejor te hacen falta las cosas básicas y no te puedes mover y es como de hoy a lo mejor mi suegra nos puede hacer el favor saben de ir a comprar cosas y echarnos la mano pero pues cuando te hacen falta como las primeras cositas básicas no sé no sé a ver qué me voy a encontrar amigos yo no sé nada estoy toda entusiasmada ya quiero nada más echar todo y llegar ahí y que termine también este proceso porque ha sido muy largo me dice el otro día mi amiga gris oye pero cómo es que llevan tanto tiempo y no acaban le digo es que ni yo misma me explico o sea otras veces había sido de que pues ya nos mudamos y enseguida no pero ahora llevamos mucho tiempo y es que acabamos de terminar amigos pero yo creo esta vez también influyó mucho el hecho de que teníamos que separar cosas se acuerdan que desde que yo empecé como a organizar los juguetes de los niños ver cosas que sí iban a servir o no iban a servir todas esas cositas y que las donaciones ir a llevar cosas y que estaban cerrado por el tema del de la pandemia pues todo como que influyó en en retrasarnos y también está estuvimos que desarmar muebles cosas de la comida separar las otras veces era de que nos llevamos todo armado porque era mudarnos de aquí para allá a dos cuadras bueno a dos a dos minutos y también pues la comida le echas todo y te lo llevabas pero en esta ocasión era como de ver que sí que no y ya saben y pues ahorita lorenzo está trabajando allá ahora lo tengo saben que amigos está ahí todo a gusto como que cómodo mientras yo voy a comer nos quedó ya nada más esta mesita que ahorita voy a recoger que mateo comió y dejó aquí su platito no se acabó el arroz hoy me voy a ir a ver con gris va a ser como nuestra última saben nuestro último paseo de amigas de tiendas de hacer algo divertido juntas ya nos vamos a ver a lo mejor el fin de semana pero así de salir estas salidas que nos damos las escapadas después del trabajo de los maridos va a ser la última y eso sí me va a doler amigos esto es lo último que me queda por meter en una caja la quiero echar con una caja aparte con algún tipo de relleno y esto amigos lo compré como para este tiempo que no iba a tener la licuadora para poder hacer cantidades pequeñas lo que ya les había contado y les puedo decir definitivamente ya así con toda claridad que está mejor la vitamix este está muy bien pero sí sí le batalla un poco la otra es como toda potencia y está para cosas más sencillas está bien pero la otra es muy potente muy muy potente pero bueno para los licuados de la mañana nos ha estado sirviendo y ahí va hoy hice en mi sartén todo ya roto amigo y destartalado que tengo pero que lo vamos a dejar aquí lo vamos a tirar una vez que nos vayamos hice el pollito este que hago con champiñones y calabacitas y también hice un arroz rojo esto es lo que vamos a comer el día de hoy y pues como ven también que ya nos quedamos sin coche y por fin ya se pudo vender y fue bueno porque estábamos con el pendiente de que qué vamos a hacer si no lo logramos vender y nos quedamos con el coche ahí y dejárselo a mi cuñada a lo mejor no sabíamos si se podía hacer que ella lo vendiera iba a ser un problema pero lo bueno es que sí se pudo solucionar vinieron unas personas desde el sur a a tomar el coche enseguida lo vieron les gustó y pues ya se lo llevaron ya es como un pendiente menos todavía nos queda lo del pasaporte que vamos a ir la próxima semana ya es como el último pendiente pero les digo que según esto le dijeron a lorenzo ahí que se podía solucionar entonces bueno estamos como esperando que que todo pase me voy a tomar un cafecito aprovechando que ahora los niños no estaban cuando fui a dejar a mateo tuve que hacer pendientes fui con el contador luego fui al supermercado ando en busca de repelente para mosquitos es algo que me quiero llevar porque les digo que vamos a estar en cuarentena y yo sufro me aniquilaron los mosquitos la vez pasada y pues si vamos a estar ahí que me que me pueda poner algo porque aparte creo saben que que no tiene mosquiteros las ventanas entonces ese va a ser un gran problema al principio vamos a ver qué podemos solucionar les digo que todo va a ir poco a poco miren amigos y el pasillo vacío tampoco es que teníamos tantas cosas no sé si se acuerdan aquí el mueble con la lámpara y allá el zapatero que ahora tengo una canasta ahí para los zapatos y nada más pues ya voy saliendo amigos voy de camino a ver a gris y como verán voy en el segundo piso del autobús disfruten estos bonitos paisajes estas bonitas vistas por última vez no sé cuándo me vuelva a subir a uno de estos sin quererlo y sin pensarlo voy muy combinada de la mascarilla y la ropa encontré estas mascarillas rositas y se me hicieron súper bonitas son desechables y me gustaron mucho por el color déjenme contarles que yo ya guardé toda mi ropa de verte invierno y de otoño todas mis chamarras en la mañana fui a dejar los niños con una chamarra de lorenzo que me quedaba enorme se me veía bien mal pero aquí como nadie te ve mal ni ni saben o sea no te ven feo pues como que me fui toda despreocupada pero una amiga ya le conté y me llevó luego está este chaquetita y ya me la prestó dice bueno pues para que la tengas estos días porque ahora a ver si encuentro algo en las cosas que todavía nos quedan en casa pues ya llegué amigos les voy a enseñar esta placita está bien bonita como que pusieron muchos restaurantes allá al fondo y hay barecitos a esta hora ya cierran las cafeterías y pues toda la gente se vaya a tomar una cervecita voy a ver si ya llegó esta gris está nos quedamos de verdad ya del otro lado estoy grabándoles ahora con el teléfono amigos ahorita a lo mejor no me escuchan bien porque traigo el cubrebocas pero pues ustedes díganme qué tal porque así cuando salga de rápido y no llevo la cámara pues al menos les puedo grabar todo con detalle a donde lleva el teléfono ya saben que el teléfono va donde uno va no hay pierde y se puso bien bonito el día al menos más agradable porque les digo que hace rato hacía frío pero ahorita no ahorita está agradable y como que sale y se mete el sol vean y ya son las 6 de la tarde o sea que súper bien la otra cámara la amo y me encanta la calidad pero para hacer blogs es un poco saben incómodo andar saliendo con la cámara o luego voy con los niños entonces esto creo que va a ser una buena opción además de que me gustó mucho la calidad no es por nada pero está está bien pero me interesa su opinión déjenlo en los comentarios y así vamos a ver qué hacemos el día de hoy pues ya con gris aquí amigos en las últimas rebajas juntas en nuestras últimas ticket max en serio que bueno estamos aquí pasando la tarde pero yo creo que eso es una de las cosas que me va a hacer mucho falta salir con ella salir con mi amiguis mírenla cómo está bien concentrada y mira esa cuadradita a ver la cuadradita esa que es oye ese está bonito a ver a ver miren el precio 15 de zara está bonita cuánto en serio hay de verdad de verdad yo sé que yo sé que la usarías más que yo yo no lo usaría 10 de zara y 12 de zara y 3 de zara y 3 de zara y 7 de zara y y literal lo único que está abierto a esta hora es el mcdonald's y pasamos por un café rápido aquí quieres tomarte lo aquí o vamos afuera a esta hora ya cierran todas las cafeterías y lo bueno que está creo que está a las 24 horas no pero ya cierra como a las 11 después tomamos un cafecito para llevar amigos pues ya ayer no seguí grabando nos perdimos ahí toda la tarde y no es que siempre vayamos ahí porque hay tenemos que ir a comprar o es que es la tienda que cierra más tarde de nuestra zona amigos y cuando nos quedamos de ver en esa parte no hay nada más que hacer no es como de que hay vamos a pasearnos por ahí o vamos a tomar un café está ya todo cerrado y nos metemos ahí como a pasar la tarde a vernos y no nos vamos más lejos porque obviamente amigos también nosotros tenemos responsabilidades somos mamás pues no es que me puede ir al centro ahí cuando me quedo de ver con una amiga porque el centro pues si me queda lejos y tardarme ahí las horas y volver entonces vamos un ratito estamos ahí paseando y nos metemos al TK Maxx que es lo que está abierto y aprovechando que estábamos ahí pues ya salió Analy con unas compritas verdad encontré unas blusas que están muy bien de precio y no podía dejar pasar la oportunidad se las voy a enseñar y también encontré que es que el otro día el día que no sé si les conté el día que fui con Lorenzo a lo de la a lo del consulado de regreso pasamos rápido pero ahí ya ni les grabé porque fue como súper rápido nada más me metí a ver si había unos zapatos para los niños porque Pablo tenía sandalias pero Mateo no y pues vamos a llegar al calor y necesitaba sí o sí unas sandalias y me metí ahí rápido a ver si le encontraba y le encontré unas porque a Pablo le encontré zapatos y a Mateo sandalias pero las sandalias sí se las dejé fuera porque las va a necesitar y yo me encontré unas blusas que me encantaron y me encontré un traje de baño amigos y pues sí lo voy a necesitar porque ya como sabrán pues ya cambié de talla y algunos que tenía ya no me quedan y me encontré este que está el color bien bonito aparte es completo ya como que a mi edad sí me da pudor ponerme un traje de baño aunque en Italia amigos les voy a contar y ya lo han visto ustedes que allá la gente suele ponerse bikini hasta gente muy mayor y no andan así con la preocupación o me van a ver o tengo la lonjita no o sea es muy normal que la gente use bikini con el cuerpo que tenga y eso de verdad voy a adoptarlo ahí me voy a poner mi bikini y no me va a importar que me vean la estría o que me vean lo que me vean pero bueno por el momento en lo que me adapto me encontré este traje de baño y el color bien bonito aparte vean a ver si se enfoca tiene como es como caladito ya vieron como si fuera como de serpiente algo así y aquí tiene esto dorado se me hizo un color súper bonito y luego encontré unas blusas que son de Sara pero pues ahí ya las ponen en el remate rebajadas de 40 euros porque dice euros pero aquí en pounds rebajada de 40 euros saben cuánto me costó es casi está el pound y el euro está casi igual así cruzadita y de abajo tiene como un amarre ahí y se cierra por atrás esta súper básica esta súper básica esa no la compré ahí la compré en mark & spencer pero es la típica básica que te pones en verano así como marinerita y me gusta porque tiene esto larguito que te saben que no está como tan cortito eso te cubre más aquí y luego esta que fue la que fue la que fue la que me andaba ahí rebatando con gris que está bien bonita súper cute vean es como cortita de adelante y atrás larga yo ando viendo aquí no los veo a la cámara pero que quiero que enfoque esta también es de Sara y estaban rebajadísimas igual a 7.99 esta y luego encontré esta otra que es una panty blusa se acuerdan aquellas panty blusas que usábamos en los noventas pues que ahora ya están otra vez de súper moda esta también la encontré a 5.99 el color como que siento que no me favorece mucho amigos pero me gustó y dije súper básica para ponértela con un pantalón negro por ejemplo una falda negra es así de cuello ve y de manga de tres cuartos y es una panty blusa está bonito me encantó y estas fueron las cositas que compré amigos nada más esas blusitas y ya tenía como que darme el último capricho además de que le digo a gris que sentí que eran como tipo patas de ahogado o sea cuando ya empiezas así de que a comprar ya nada más así de que ay a ver qué encuentro de a ver qué me llevo sí sí me pasó pero bueno pues ya era lo último y esto ya lo llevo en la maleta de equipaje y yo ya había como les digo empacado casi todas mis cosas y luego me quedé sin ropa y ando como que repitiendo mucho ando lavando la misma ropa y me la pongo pero fue mejor amigos porque me quité de tener la ropa ahí ya Lorenzo la pudo llevar al almacén y bueno pues esto fue lo que encontré el traje de baño me lo probé ni mandado a hacerlo vi y como que dije ay no sé si puede ser no sé pero cuando me lo puse encima se veía muy bonito y quedaba perfecto la talla saben como de esto y dije me lo voy a llevar y si no pues lo regreso pregunté si se podía cambiar y resulta que está estaba de mi talla era hagan de cuenta que me estaba esperando ahí y me gustó el color y pues nada eso fue todo y fue todo lo que hicimos amigos como ven y no los he grabado como mucho aquí en la casa porque en serio no hay nada que grabar estoy cocinando súper sencillo más sencillo de lo que cocino en plan hoy les hice una pasta fría nada más con atún y voy cocinando así las pocas cosas que nos quedan para ir terminando no tengo una rutina estamos viviendo como que al día a día en el caos porque ya nos vamos y ya no tenemos nada y pues grabarles como que no estamos haciendo nada pues no verdad pero espero ya muy pronto pues ya grabarles todo el proceso de cómo ya nos vamos a ir y nuestros últimos días y eso lo quiero tener también como recuerdo aquí en el canal así es que pues ya les tocará verlos amigos y pues me voy a despedir por el vídeo de hoy esperando que aunque sea cortito no sé cuánto vaya a durar este vídeo cortito largo pero que hayan pasado un rato agradable conmigo muchas gracias en serio por acompañarme en mi día a día los quiero mucho les mando un beso bien grande desde londres todavía y nos vemos pronto bye